En esta sesión profundizaremos en algunos aspectos de política comercial relacionado a los países chicos. Además, hablaremos de cuotas y subsidios, que son una forma de política comercial no arancelaria. Primero vamos a observar cómo es la estructura arancelaria del país. Es lo que se presenta en la diapositiva. Es interesante notar que la apertura del país al comercio mundial se observa en la cantidad de importaciones que están afectadas a aranceles. El 76% de las importaciones en el año 2000 tenían un nivel arancelario cero. Es decir, la gran mayoría de importaciones no tiene aranceles, ingresa libremente al país. Alrededor de 19% de las importaciones tiene un nivel arancelario del 6% y un grupo muy pequeño de 4.5% de las importaciones tiene un nivel arancelario de 11%. Esto hace un promedio, un arancel promedio ponderado de entre 1.8 y 1.6% del total de las importaciones. Entonces, esto refleja que el país es un país abierto al mundo, que tiene muchas partidas no afectadas a aranceles. ¿Cuáles son los efectos de un arancel sobre un país pequeño? Una forma de medir es a través de los términos del intercambio, ¿no? Y el término del intercambio es, como sabemos, producto, el precio de las exportaciones entre el precio de las importaciones. Y como sabemos, lo que hace el arancel es elevar el precio de las importaciones. No solamente se reduce el producto, sino que además se reduce el bienestar, porque la curva de indiferencia a la que accede nuestro país es menor a la que accedía antes de imponer el arancel. Esta reducción del bienestar tiene dos efectos. La economía ya no produce en el punto que maximice el valor de su renta. Y los consumidores no escogen el punto de maximización de su bienestar. Además, el arancel reduce el comercio mundial. Y las exportaciones e importaciones son menores que antes de imponer el arancel. Las cuotas de importación, así como las restricciones voluntarias a la exportación, difieren del arancel en que el Estado no genera ingresos. El Estado no recibe ingresos tributarios. Por el contrario, lo que habrá son ingresos del Estado, esos ingresos del Estado van a aparecer como rentas de los que recibieron las licencias de importación otorgadas por el Estado. Entonces, acá el efecto sobre el comercio es que no hay ingresos del Estado, pero lo que hay es beneficio para aquellos sectores en los cuales se le otorgó una licencia o una cuota de importación. Bien, una cuota de importación es una restricción directa de la cantidad que se puede importar de algún bien. Esta restricción usualmente es impuesta mediante una concesión de licencias a algún grupo de empresas o sector empresarial. Esta restricción de lo que se puede importar, esta licencia, o sea, de todas maneras restringe la cantidad de importar, siempre aumenta el precio nacional de este bien importado. Cuando se limitan las importaciones, la consecuencia inmediata es que el precio sube. La diferencia entre una cuota y un arancel es que con una cuota el Estado no recibe ingresos, y con el arancel sí los recibe. Con el arancel sí los recibe. Un subsidio a la exportación provoca pérdidas de eficiencias similares a las de un arancel, pero agrava esas pérdidas provocando un deterioro en la relación de intercambio. El efecto de los subsidios sobre la economía produce no muy buenos efectos, con lo cual es poco usado como política comercial en el mundo por sus efectos adversos. Es importante resaltar que los impactos de la política arancelaria son distintos en un país pequeño que en uno grande. Si un país es grande, puede afectar los precios internacionales restringiendo su producción. El efecto de un arancel lo que va a provocar es, en algún punto, una restricción de la oferta de ese bien. Y por ende, puede haber efectos sobre los precios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La existencia de aranceles, según la evidencia teórica, empírica, constituye un elemento que distorsiona la asignación eficiente de recursos en las economías pequeñas y abiertas al mundo, creando lo que se llama un sesgo antiexportador que hay que evaluar en cada economía. Porque al encarecer los insumos y bienes de capital necesarios en las actividades productivas y reduce la capacidad de consumo, pues eso afecta o tiene un impacto en la población.